En esta clase aprendemos Los misterios de la música Aprendemos los ritmos Ta, chi, chi, ta Chi, 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 ta Y también aprendemos Las notas musicales Uno, dos y Sol, mi, do, re, mi, fa, mi, do Re, mi, fa, sol, la, do Si, sol Sol, mi, do, re, mi, fa, mi, do Re, mi, fa, sol, la, do, si, sol A recaballito Vamos a salucar A comer las uvas Que están como azúcar A recaballito Vamos a jere A comer las uvas Que están como miel 결과 de la comida A comer sal Gracias por ver el video.